Bueno, estamos escuchando a las pastillas del abuelo, esto es lo último de ellos, loco por volverla a ver, con qué personajes, y hablando de pastillas del abuelo, están acá presentes, Piti Fernández, Fernando Vecchio, bienvenidos. ¿Cómo andas, querido amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal esta canción? ¿Por qué con esta participación? Este featuring, como se dice ahora, featuring. Muy bien, muy bien. Se sale de Asimples, se volvió a salir el Simple, que está buenísimo, porque vos antes descubrías, por ahí, un tema, no sé, cinco años después de haberte comprado el disco, porque te vendían dos, tres, cuatro temas, y quedaban seis, y ibas descubriendo de los otros. En cambio, acá, con esto de sacar de Asimples, cada tema tiene su lugar, cada tema tiene su atención. Entonces, festejando los veinte años, fue que sacamos un disco de diez canciones, o sea, grabamos diez canciones, cinco canciones que tienen veinte años, y cinco que son nuevas, porque la gente también tiene que saber que estamos trabajando. Claro. Pero, bueno, hay cinco canciones que sí, que tienen veinte años, y sacamos una con el Cuxi Romero de Marea, otra con Ciro Martínez, que fue también legendaria, ama a quien llora por ti, todas canciones que tienen más de veinte años, en realidad. Y esta, bueno, esta es legendaria, para el pastillero, esta canción significa mucho, solo hay una versión que canto yo con diecinueve años, con una guitarrita, que parezco a Silvio Rodríguez, cantando un rey ahí, medio silbado, y eso es todo lo que tenía la gente, es un gran desafío, porque, como alguna vez me dijo el Chizo, me mato comprando pre, pro, y toda la locura para sonar mejor, y la gente le pregunta cuál es el mejor disco, y te dicen, esquivando charco. Y la puta madre, lo hicimos con, viste, con lo que teníamos, y suena así, pero bueno, la gente se enamora también de los países. Bueno, los redondos con Octubre también, claro. No, con Octubre, o con Mi Genio Amor, y todo, Nene Nena, todas esas canciones. Sí, le gusta más el demo, que... Me paso escuchando más esas canciones, que Rubelito, que es lo mejor, ¿no? Claro, claro. Bueno, en cambio, el gran desafío es ese, sonar mejor que la versión que tiene setenta mil años, y que estamos festejando. Yo creo que la búsqueda para que esté Ema fue un poco eso, decir, bueno, artísticamente, vamos a buscar una voz que deslumbre, vamos a hacer una búsqueda artística de una voz que pueda llegar a donde yo ya no llego, yo tengo la voz toda en el inframundo. En el inframundo. Entonces, bueno, por ahí, también eso fue. La iniciativa la tuvo el tecladista, Alejandro. Che, mirá cómo canta este pibe, vamos a hacer algo con él, viste. Personaje, ¿no? ¿Qué personaje? Sí, Emanuar, de la banda, qué personaje. Y bueno, y él también se prendió al desafío de cantar, si bien ya había cantado algo de Queen, porque le gusta el rock, le gusta decir, sí, le gusta un montón, de otras bandas, se prestó entonces el desafío de cantar este reggae rock. ¿Y escuchaba él las pastillas del abuelo? La generación de hoy que vos te encontraste con alguien que escuchaba. Sí, no sé si es pastillero, ¿no? Sí, no, pero que por ahí. Lo que sé es que tenía un respeto importante, que apenas le dijimos, le dijo, sí, me encanta el desafío de todas las letras de ustedes, de la onda. Sí, digamos, no sé cuánto era su compromiso para nosotros, pero sí que tuvo un respeto instantáneo, una predisposición al momento, una humildad bárbara. Realmente, toda la sesión de grabación diciendo que estaba aprendiendo mucho, tanto de nosotros como de productor artístico, que eso se lo creo, porque Ale Vázquez es único e irrepetible. Han encontrado un productor, ¿no? Sí, no, no, no vamos más de ahí, pero aparte porque es un gurú buena persona, él sabe que para que vos des lo mejor, tu mejor toma, primero tiene que saber cómo estás en tu casa, si estás bien con tu familia, así. Ah, sí, me es psicólogo, así como. Vale, o sea, buena gente, mal, es un... Es un sentido común igual, pero poca gente... Es un coach musical en todos los sentidos. Lo más es coach. Bueno, no de profesión, pero es lo que termina haciendo, porque él termina llevándote a tu mejor estado para dar tu mejor toma. Te pregunto si hay mojitos en tu casa. Todo, todo. No, cabe aclarar encima que es quien nos, no estamos yendo del tema, ¿no? Pero es quien nos descubre, digamos, él nos descubre en una gira por la costa cuando teníamos pelo largo y cantábamos el Sensei y ahí bailábamos en trencito 30 personas en la playa. Y el bombardeo, ¿el demo cuándo vino acá en esta radio? Un pelín después. Un pelín después. Pero él es el que le dice a Crack, a nuestra agencia, che, mirá, yo, porque él estaba fichando jugadores para Emi siendo muy joven, a los veintitantos. A Universal. A Universal. Fichaba bandas y, bueno, le cierran el cupo y él supo decirle a Crack que había dos bandas. Nosotros y un tal Dre Marais, que para él le iban a ir a los dos. Mirá el ojo que tenía. Mirá tu ojo, ¿eh? Más que nosotros. Bueno, y se viene el gran festejo que es el 20 de abril, dentro de cuatro días nomás. ¿Eh? En el estadio Ferro. Sí, hay informaciones encontradas, pero si me explicaron bien el trabalenguas, esto sucede lo siguiente. Se ha agotado. Podemos decir que hay un sold-out de 30.000 personas. ¡Qué bueno! ¡Ferro! Pero, como te digo, una co, te digo la O. Y entonces, por entradas agotadas, se ve que se puede pactar una habilitación mejor para 35.000 personas. Así que es probable que haya un remanente de más entradas que ya mismo la gente tiene que estar... ¿Dónde las pueden comprar? En areaticket.com.ar. Vos, además. ¿Eh? Areaticket.com.ar. Hay un remanente de 5.000 entradas más. Sí, creo que. Hay una popular que no se estaba abriendo y ahora, bueno, existe la posibilidad de verlo de decote y estar ahí presente en este mar de personas que van a estar cantando estas emociones. Bueno, ¿qué significa Ferro, este Ferro, los 20 años? ¿Qué es? Bueno, por un lado... Sí, claro. Para algo... Van a tocar después, bueno, vamos a tener música. Bueno, por un lado significa eso, el festejo de los 20 años. Por otro lado, es la apuesta personal de la banda más importante hasta el momento. En cuanto a su lugar más grande, la venta de tickets, ¿no? Y nos agarra en un momento del país, medio... Ah, sí, sí, sí. Con el país para atrás. Hay que tener un poco de agallas extras como para decir, bueno, hagámoslo y si chocamos, chocamos. Así que en ese contexto dijimos, vamos a hacerlo y la gente nos sorprendió. Ahora, las bandas grandes, ustedes ya son una banda grande, está claro, desde hace tiempo. ¿Grandes? ¿Es verdad? No, 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 para jodas, ya tienen su par de convocatorias. Sí. La novedad. Un Ferro no lo hace cualquiera, los Cadillac, el año pasado, inclusive estaba medio olvidado por el rock, el estadio de Ferro. Sí. Donde se habían hecho el Festival Alternativo, yo me acuerdo que fui, de esta radio, ¿no? El Festival Alternativo de la Rock and Pop, que tocó Love and Rocket, David Bowie... Ah, eso fue 95, por ahí 96, 97. El que Gustavo Serán le consideró el peor show de Soda Estéreo porque se le rompe el equipo de bajo a Z cuando arrancan en el primer tema y ya estaban las relaciones mal entre ellos en el 96. Ya. Yo vi Iron Maidon. Marilyn Manson. Los Cadillac también. Los Cadillac, este... Bueno, era un festival alternativo. Sí, los Persas, acá en el 2014. Estuvieron ahí y ella es cinista, es cinista, este... Y... Lo nuestro es medio también histórico. Ah, y estuvo el seminario de Charlie, claro, de la lluvia, que muchos ven por... Ahora está viralizado. No, es cuando Charlie estaba más flaco, en 2005, cuando auspiciaba una cerveza, un recital, todos los años. Ahí va. Festival. Y ahora llegan las pastillas del abuelo. ¿Qué tal, Piti? ¿Cómo empezó las pastillas del abuelo? Digamos, es la idea de quién. ¿Quién con quién? Primero esto empieza alguien llamando a alguien para decir... Yo tengo la suerte de haber sido la primera y única banda que tuve en mi vida. O sea, eso es algo que es increíble, ¿no? ¿Quién es el primer pastilla del abuelo? Hay uno que es el fundador, el primero en llamar a otro y decir... No, es de la secundaria. Son cuatro amigos de secundaria. Creo que estaba Hernán Cileoni, que después ahora tiene los enviados de TOT. Alejandro Mondelo, el tecladista de hoy. El bajista era Pato Méndez, que era del Zanfra. Yo lo conocía a través del italiano. El San Francisco era otro colegio. Y yo... En realidad antes de eso también había habido formaciones, pero hasta con ese nombre terminamos siendo nosotros cuatro. Y en algún momento, bueno, el bajista quiso ser médico, el baterista también, bueno, quería que compongamos más estilo redondo de ricota. Y yo, la verdad, que en aquel momento, viste, mi pluma iba más por un lado joaquinesco. Ah. Entonces le decía, che, pero escribí vos. Bueno, pasaron mil cosas en el medio. Lo que quedamos, al fin y al cabo, fuimos Alejandro y yo, el tecladista, y yo. Y bueno, por la ventana entró también Joel, el saxofonista, que si bien llega último, era compañero nuestro de quinto grado. Así que ahí hay una cosa loca. Mirá, aparece la primaria. Sí, es de la primaria, pero llega último. Qué charla linda de secundaria es decir, no, vamos por el lado de los redondos. No, no, no. No, 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 yo soy más Joaquín. No, sí, no escribí bastante para minita. Bueno, escribí más... Escuchá más los redondos, sí, no, pero bueno. O sea, no es fácil escribir como el niño. ¿Qué te pensás, boludo? ¿A vos te sale mejor? ¿Escribí vos? Dice, no, 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 porque vos tenés que escribir. Yo soy baterista, vos tenés que escribir. Y de acuerdo, era la locura. Y es de loco porque él después va, forma los enviados de Todd, que hoy están vigentes, toca y tiene sus discos y realmente escribe increíble. O sea, escribe... Y toca la guitarra y escribe y toca... Es como Dave Weyroll. Es increíble. Sí toca la batería, guitarra, piano. Escribe, canta muy bien y escribe de puta madre. Yo a todo el mundo le recomiendo hace años los enviados de Todd. Han tocado con nosotros en el Una Park. Son, es un, realmente un... Nosotros admiramos a los enviados de Todd y vamos a verlos todos. Claro. Así que es re loco porque, bueno, me imagino yo que lo que hubiera sido de Pastilla del Abuelo es si juntábamos la pluma de Hernán Sillioni, de Bochy, que hoy también escribe y las mejores canciones, y mía, ¿no? Las tres plumas hubieran sido realmente... No sé, la pastilla hubiera sido realmente un 70% mejor de lo que es hoy. Bueno. Sí, sí, con la pluma y la música del gordo, si hubiéramos podido sostener ese barco hubiera sido. No les ha ido nada mal. No, no, pero realmente yo considero que las letras del gordo son más profundas, más tremendas. Perdón, Piti, ¿vos desde chico que escuchabas a Joaquín Sabina? Siempre. 15 años, sí, todo estuvo muy cerca, tanto Joaquín como el... Ir a ver el Racing de los Redondos, que fue también yo tenía 16 también. Claro. Sí. River fue un poquito después, ya debíamos estar por los 18. River 2000, año 2000. Sí, todo se dio muy cerca, pero bueno, sí, los Redondos tocaban menos o yo podía ir menos. Joaquín en un momento fue como nueve en una par seguido, los sentía en taxi, a ver si me sacaban bombín, cualquier cosa. Bueno, les voy a contar un dato histórico. Ustedes saben qué pasa que... A ver, nosotros ahora estamos acá en este estudio desde hace un tiempo, que hemos recuperado, que tiene un estudio para tocar música. Ustedes van a reabrir oficialmente el estudio Norberto Papo Napolitano, después del parate que hubo por años para Rock and Pop. Así que este estudio se vuelve a llamar Norberto Papo Napolitano. Hasta aquí nunca tocó una banda. Vos sabés que nosotros tenemos un disco grabado en el estudio este. Ahí en este, claro. Claro, un disco que se llama Versiones. Claro. Mirá. Vinimos un día a tocar, bueno, armamos un show porque sabíamos que lo íbamos a grabar. Sí, sí, sí. Y como no teníamos canciones nuevas, reversionamos canciones que ya teníamos, y un poco la meta era confundir la mayor cantidad de segundos posible al oyente hasta que inevitablemente se diera cuenta qué canción era. Está sonando de fondo el disco Versiones. Y eso lo grabamos acá. Bueno, ahora en segundos nomás, ya hicieron pruebas de sonido hace un ratito. Están acá Piti y Fernando con las pastillas. Y qué tranquilidad saber que cuatro días de lluvia al palo seguidos para el sábado es imposible que llueva. Va a estar relleno. Tiene que haber sol. ¿Puede sí? Yo que estés estaría tranquilo. Digo, no hay mejor previa que esto. Sí, no. Y también hay shows memorables bajo la lluvia. Ah. Hay que estar preparado para la guerra. Bueno, pero el que está bajo prefiere más. Sí, es verdad. Bueno, no sé, llega un momento, yo me acuerdo un show de los Stones en River que se llovió todo. Que el problema cuando llueve no es que te mojes, es cuando te secas. Ahí viene el refrán. Y cuando la tormenta es eléctrica. Sí, sí, sí. Cuando la tormenta es eléctrica ahí nos queda otra. El sábado ya está anunciado que está divino. Mirá, el servicio meteorológico está anunciando que... 24 grados máxima. Lo tenemos comprado. Así que vamos, me parece un disco y ya nos vamos derecho al estudio Norberto Papo Napolitano, donde regresan las pastillas del abuelo después de unos años. Dale. Bueno, estamos en el estudio Norberto Papo Napolitano, ya aquí acomodados con dos de los integrantes de la pastilla del abuelo que este sábado se presentan el 20 de abril, único show en el Estadio de Ferro. Está agotado, está sold out, pero a último momento habilitaron un nuevo sector, que son populares sentados, sin numerar, y hay 5.000 entradas disponibles. Así que lo que tienen que hacer a partir de este momento, asegúrense la entrada, asegúrense la presencia, es meterse en ariaticket.com.ar y ahí es el pasaje para festejar los 20 años de quienes están aquí con nosotros, tanto Piti como Fede. Bueno, vamos, Fernando, perdón, lo que ustedes quieran, muchachos. Música, música, esto no va a ser lo mismo que con la voz de Ema, pero bueno, venimos también a expandir esta canción última que hemos sacado, que tiene más de 20 años, es una canción de mis años mozos. ¿Estará llegando? Si no llega ahí, está difícil, ¿eh? ¿Qué dice el sonidista? ¿Suena la guitarra? ¿O va a ser a capela? Yo la hago con gusto. Es verdad, yo no estoy, ¿eh? Claro que no. ¿Sí? Llega. Perfecto. No llega. Está apagada, fíjate, fíjate. Esto es televisión, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. ¡Ah! Vamos. Un, dos. No, 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 ahora no. Ahora no. No, no. Tocá de nuevo, tocá el cablecito, tocá el cable. ¿Así? Ahí, ahí, ahí. Vamos. Ahí vamos. Dos, tres, y... Sabes que no soñó con vos al dormir No es bueno soñar con los ángeles de hoy Sabes que miento siempre que hay una buena ocasión También sabes que un consejero me dijo Echó el amor, echó la trampa y al pie De la letra cimo es hermoso consejo cruel El que no arriesga no gana, dijiste El que arriesga puede morir por amor Te dije y comprendiste que no iba a ser yo El que cubra tu cuerpo en noches de frío El que te regale rosas sin espinas El que aparte de ser sexo sea un amigo El que derroche amor en cada esquina Tanto te cuesta dar besos a una sola Te juro que amor nunca te va a faltar Mi amor, eso no importa, lo que importa es variedad Es mejor ser presa de un hombre y no el polvo Insípido y oscuro de más de dos Dijiste y comprendiste que no iba a ser vos La que comparta mis besos con cualquiera La que pise fuerte el acelerador La que quiera hacerlo de muchas maneras La que sepa bien fingir cuando no haya amor Pero les cuento señores Lo mucho que puede cambiar la mujer Ahora ella es la que se esconde entre las sombras Y yo estoy aquí loco por volverla a ver Tendré que tomar el toro por las astas En verdad no tengo tiempo que perder Esta vida no me tiran buenas cartas Pero en otra vida espero volverla a ver Final, repite Las pastillas del abuelo En quien paga la fiesta Aquí haciendo esta reinauguración Buen nombre, quien paga la fiesta Es un buen nombre Yo cada vez que escuchaba el pase tuyo con Beto Me pensaba eso Que buen nombre En este país cabe para tantas Es una Parecida al que hablábamos recién Alto rendimiento también Alto rendimiento Buen nombre Alto rendimiento me gusta Nombres para una banda punk Por ejemplo Alto rendimiento Nosotros tenemos que Tanto no sabe hacer una consigna Nombres para bandas punk Y la gente participa a lo bestia O sea, salen unos nombres Hermosos Alto rendimiento puede ser Bueno ¿Cómo quieres decir? Estas son las primeras temas Hay un toque sabinesco en la letra ¿Ves que te digo? Que mi amigo me decía Buenísimo Escribí como el indio Escribí otra cosa Más rebuscado Más profundo Más, no sé Para algún drogadicto Algo de otra cosa Y bueno Yo en tantos drogadictos No conocía A los 17 Después la vida me puso Al lado de algunos Pero Por el momento En aquella época Era otra cosa Al más alto rendimiento Sigue La música ¿Sí? ¿Está afinado eso? ¿Algo pasó? Estamos en vivo En el estadio Norberto En el estadio En el estudio Norberto Papo Napolitano Afinando guitarras Esta banda En apenas cuatro días Está disfrutando De tocar En el estadio De ferros De 35 mil personas Un clásico Tantas escaleras Y nunca aprendí A bajarme Sin que me dieras El voto De confianza No tengo Más biberón Y el chupete Quedó en otro lado No ves Que me caigo Agárrame en la mano Cualquier cosa Puede ser Más inoportuna Que vos Al teléfono De mi inconstancia Por mucho Por mucho que nos Conste Si una bola No gira No sirve Pa' nada Porque está Atascada Mi amor Más inoportuna Más inoportuna Más inoportuna Más inoportuna Más inoportuna ¿Quién te dijo Que nadie Llegaba Después de todo Que golpearon La puerta Y no saben A qué fiesta Vinieron Más inoportuna Más inoportuna No sirve Pa' nada Porque está Atascada Mi amor No todo orgasmo Acaba bien amor No todo lo que brilla Es oro No quedó Ni el oro En esta habitación Que nunca Alquilamos Nos equivocamos Desuste Y terminamos En cualquier lado Destino taimado Y siempre Le hacemos caso Tanto beso Suicidándose Por ahí En el rincón De una boca Que no lo sepulta Pero sabe De tierra Insisto Si no gira No es bola O es bola Atascada Y no sirve Pa' nada Mi amor Esto y mucho más El sábado 20 de junio Eso Impresionante Aplausos por favor El público tribunal Gracias Bochi ¿Ves? Ese es otro Que compone ¿Viste? Sí Bochi Tremendo Bueno El gordo Y yo hubiera sido Otra cosa Dale Pasó Gordo La puta madre Bueno Invitaros El sábado Está flaco El gordo Ah sí Se hizo el cinturón No, no Se puso la pila Se acomodó Se acomodó ¿Por qué se va a poner el cinturón? El cinturón Bueno Se acomodó Se acomodó El gástrico O sea Alcina la dieta cetogén Al padre César ¿El padre César Al que toca el piano? Ah Sí, sí, sí El padre rockero Sí Y la vez pasada lo vimos Y estaba re flaco Le digo Estás re flaco ¿Qué hiciste? Y cerré la boca Claro Por si eres más chica Era bastante fácil Yo esperaba una situación Es así como Como sea ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos de horario? Tenemos seis minutos más Mirá ¿Una más? ¿Qué va a ir? Sí ¿Una de seis minutos? ¿Una de Hernán Cataño? Puede ser dos de tres Tres de dos Seis minutos en total Dale, está bien Siempre es importante Extrañar a Maradona Oh Y también hacer que la gente sepa Que esto lo escribió El gran Alberto Zuey Bajo una mano del cielo Y acariciando su pelo Rulo y señal de la cruz La caricia de Jesús Hizo posible un milagro Convirtió la red en tierra Del balón Hizo palomas Que aterrizaban su paz En la isla Soledad Borrando una absurda guerra Judas no juega esta tarde Lo expulsaron por traidor Y once apóstoles de Cristo Con sus oídos al cielo Consultándole al Señor Y Jesús dijo Me voy De tácticas ya no hablo Pero un consejo les doy La pelota siempre al diez Que ocurrirá otro milagro El diez susurró a su oído Novia eterna ven conmigo Te llevaré de paseo Que nos verá todo el mundo Y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada Blanca piel inmaculada Se entregaba sin pudor A suelas de terciopelo De su eterno gran amor En filigranas de baile Comenzaba su paseo Sobre dosis de talento Convertía a los rivales En estatuas de cemento Gran amante por doquier Danza el diez con su mujer Caricias, besos, abrazos El diez haciendo el amor Y el orgasmo fue un golazo Rojo el sol gritaba gol Sus rayos brazos en alto Y Jesucristo a los saltos Festejaba la proeza Del señor diez y su alteza Otro vuelo de palomas Raudo viaje hacia el sudeste Soberanía argentina Banderas blanquicelestes Adornan la gran Malvina Premio Nobel de la Paz Desde México a Fiorito De Malvinas a Inglaterra Este loco diez bajito Lleno de risas la tierra Llanto de risas de madre Viendo en el diez al compadre Gemela risa latente Su risa en todas las fotos De los héroes combatientes Y Jesús dijo me voy De tácticas ya no hablo Pero un consejo les doy La pelota siempre al diez Que ocurrirán más milagros No Gran amante por doquier Danza el diez con su mujer Caricias, besos y abrazos El diez haciendo el amor Y el orgasmo fue un colazo No Por tu milagrosa mano Y el milagro de tus pies Por tu milagrosa mano Y el milagro de tus pies Muchas gracias Señor Dios Muchas gracias Señor Dios Habrá siempre un Dios pagano Que haga goles con la mano Y que nunca ha de morir En el recuerdo de un pueblo Que junto a él Fue feliz Tremendo 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 Espectacular Un lujo eh Un lujo total Espectacular Que orgullo Porque son muchos Los que dicen La mejor canción de Maradona Es de la pasticera abuelo Si Son varios eh Y yo siempre ahí Salgo para tal gente De tremenda De tener que merecer Tremendo título Y se lo dejo Como bien te dije A Alberto Sueiro Que es el verdadero Creador De toda esa poesía Maravillosa No le toqué una coma Yo no Mirá Ni una coma No le cambié Ni un artículo ¿Este fue el taxista? Claro Ahí está Yo puedo haber hecho Una armonía emotiva Pero El poder está en la letra Fue Estaba todo La canción es un todo Obviamente La pluma y la letra Lo que hizo Con la vida de Bonavena Es para Quizás no fue Tan tan popular El alcance Claro De las canciones El barrio En sus puños El barrio En sus puños Es un disco entero De pastillas del abuelo Que lo escribió él Las doce canciones Escritas por un Taxista poeta Nosotros hicimos La música Yo hice seis músicas Habrá hecho otras cinco Gochi Pero Son las músicas Las letras Toda una vida cronológica Sobre Bonavena Con un nivel de poesía Extra Ordinario Impresionante Bueno Cuántos Son largos Imagino O sea Sí, sí, sí Hay que darle a la gente Hay que cansar a esa gente No se cansan No, no se cansan No se cansan Hay que dar lo que vino a buscar Sí, sí, sí Yo calculo ¿30 son más o menos? Va a haber una treintena de canciones Seguramente Treintena de canciones Bueno Todavía quedan Todavía quedan algunas entradas Me dicen que va rápido el asunto Sí, sí Porque está sold out Pero se habilitó un nuevo sector Que son las populares sentadas sin numerar Areaticket.com.ar Para ver a las pastillas Festejando sus 20 años Justo un 20 de abril En el estadio de Ferro Así que nada Un placer enorme Gracias por venir Pity, Fer Saluda a toda la banda Gracias a quien paga la fiesta Y gran show, loco Es una obviedad que va a ser así Gracias Gran programa también, de verdad Gracias Están invitados, ¿no? Por supuesto Un placer Envistadísimo, sí, claro Sí, sí, sí Vamos Dale, ya tienen La cara Ponen la cara Es como un QR de ustedes Ponen la cara y entran Te piden la cara para todo, ¿viste? Antes te pedían la guisa digital Era la cara El teléfono es ese, ¿no? Es distinto Acérquese, aléjese Más de arriba, más de abajo Mirá para un lado Mirá para el otro Bueno Nos dejamos con Tardes Bestiales Con Gonzalito Rodríguez Con Mero Tuzunian Enganchamos allá Directo con los estudios Y acá terminamos hoy Gracias, ¿eh? No, por favor, chico, a ustedes Las pastillas del abuelo Pasaron por quien paga la fiesta Chau, hasta mañana